Recogiendo el problema y la polémica que ha existido en los últimos meses, en cuanto al Tribunal Constitucional, se ha colocado en disputa y en conflicto con el Congreso y con el Poder Ejecutivo, particularmente en tres proyectos de ley. Uno fue el del CERNAC, donde toda la Cámara de Diputados y el Senado entendíamos que el proyecto era constitucional, nadie recurrió ante él, sin embargo ellos terminaron anulando el 40% de las normas que protegían a los consumidores. Y ahora último, todo lo que tiene que ver con mantener las empresas con fines de lucro como controladores de universidades en nuestro sistema universitario, contraviniendo todo un sistema durante 20 años que ha prohibido el lucro en la universidad. Eso nos hace llevar a promover el debate y la revisión del Tribunal Constitucional y hoy día un conjunto de parlamentarios de varias fuerzas políticas de la ex nueva mayoría y también está abierto a otros parlamentarios. Hemos presentado esta solicitud y este proyecto de reforma constitucional. Hace varios cambios, dentro de los cuales yo destacaría dos. Revisa el nombramiento, hace cambios en el nombramiento, es la cantidad de integrantes del Tribunal Constitucional, lo reduce de 10 a 9, le pone más exigencias en cuanto a las competencias que deben tener. Y esto me parece un aspecto muy importante, que aumenta los quórums para aprobar las declaraciones de inconstitucionalidad. Hoy día, por quórum simple, el TC logra anular varios proyectos de ley mutilándolo. Y bajo el argumento de que son aprobados por mayoría circunstancial en el Congreso. Pues bien, ellos también deberían tener una exigencia mayor, de tal manera que sean inconstitucionalidades compartidas por la gran mayoría de los integrantes y no solo una mayoría circunstancial dentro del Tribunal Constitucional. Y finalmente, también acota las posibilidades de que el Tribunal Constitucional se extienda a otras materias que no son de su competencia. Hoy día tenemos un Tribunal Constitucional desbordado, que usurpa, invade las competencias de otros entes políticos. Y eso ha producido esta polémica. Nosotros queremos delimitarla para que ellos se aboquen a revisar las materias que estrictamente la actual Constitución establece y no la que ellos quieran.